Hoy me he despertado con mucha tristeza Sabiendo que mañana ya te vas de mí Ya lo sé que tú te vas Que quizás no volverás Que muy tristes hoy serán Mis mañanas si te vas Hasta cuando volverás A mis brazos no lo sé Será una eternidad Creo Creo que te voy a perder Ya lo sé Mi amor Si te vas, te vas Ha llegado la hora De decirnos adiós Te deseo buena suerte Hasta nunca mi amor Adiós 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 amor Adiós